Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Es la mano más avanzada ahorita en el mercado. Es mucho más rápida. Me ha ayudado bastante a acoplarme a mi vida de nuevo. Es muy útil, pero a la vez también psicológica y mentalmente. Me ha ayudado a recuperarme, a ser yo mismo, a poder estar en situaciones sociales sin ningún problema. Lo bueno es que tengo mi dedo gordo funcional, puedo sentir, moverlo. Entonces me ayuda bastante a usarla contra mis dedos robóticos. Y lo bueno es que tengo muy buen control sobre ella. Entonces no se me complica el 90% de las cosas que sin esto no podría hacer. La prótesis es de 90 mil dólares. Del seguro de Moisés cubrió la mayoría del costo.